¿Sabías qué? Las especies Mon Calamari y Quarren fueron creadas para el retorno del Jedi. Filty Pet les puso Mon Calamari después de un almuerzo de ensalada de calamar. La primera fuente en establecer que los Mon Calamari y los Quarren compartían planeta fue el libro de consulta Star Wars publicado en 1987 por West End Games. La declaración del Capitán Akbar es un ataque, es un guiño a su famosa línea del retorno del Jedi. Es una trampa. El diseño de la ciudad de Mon Cala hace recordar a los espectadores los cruceros Mon Calamari vistos en el episodio 6. De hecho, las torres de Mon Cala son esencialmente diseños de naves aterrizadas y atracadas. En nombre del príncipe Lichar deriva de Charlie, un guiño a la famosa mascota animada de una determinada marca de atún. La cañonera de asalto de Kit Fisto presenta una caricatura de una bomba con la cara de Kit en ella y escrito en árabes, servicio con una sonrisa, una referencia a la famosa sonrisa de Kit en el ataque de los clones. Mina Tills es hembra. Anteriormente se presentó en el empaque de figura de acción y en la narración del universo expandido como un personaje masculino. Aunque los sables de luz teóricamente harían hervir el agua que les rodea, los recursos necesarios para producir el show ya se habían tensado hasta los límites al darse cuenta de un conflicto submarino completo entre miles de combatientes. Por lo tanto, para mantener la producción en la pista, los sables de luz solo crean un efecto de turbulencias al contacto. La llegada del crucero Jedi sobre Moncala revela que el planeta está en un sistema estelar binario. La batuta que lleva el Capitán Akbar es un homenaje a su figura de acción original de 1983 que vino con tal accesorio. Originalmente no estaba destinado a ser un arma, sino más un palo, utilizado en demostraciones y reuniones informativas. El hermano Linky tiene lo que a primera vista parece una extraña lección de accesorio, un bastón ambulante. Para dar sentido a tal accesorio para un agente bajo el agua, el equipo lo creó para ser nervudo como una anguila, lo que sugiere que podría ser una especie de ayuda para nadar. La prisión de Moncala es la cámara legislativa de los Moncala Mari convertida. Esto no solo ahorra el gasto de crear un nuevo entorno, revela la sensibilidad de Riff Thompson al convertir una oficina democrática en una mazmorra. La línea de Keith Fisto, anguilas, muy peligrosas. Es un guiño en busca del arca perdida, cuando Salah le dice a Indiana Jones, Aspid, muy peligrosas. La muerte explosiva de Riff Thompson es un homenaje a la película Tiburón de 1975, cuando el jefe Martin Broody mata explosivamente al tiburón. Boss Leone fue creado específicamente para parecerse a Jack Jarvings. Para que la historia funcione, Boss Nash fue sacado de la serie. Está vivo y bien, pero se retiró. Conde Dooku habla con Darth Sidious a través de un holograma desde un centro de comando secreto. Esto tiene la intención de sugerir que hay una cámara secreta en Naboo, muy probablemente utilizada por Sidious hace mucho tiempo. Hubo alguna idea de tener el infiltrador Sid de Darth Maul, estacionado en esta instalación, ya que su nave nunca fue encontrada en el episodio 1. No es la primera instalación secreta revelada en Naboo. Se mantiene la tradición de mantener a Anakin y Gribus separados. El director supervisor Dave Filoni, un aficionado de los lobos, creó la nueva armadura del comandante clon Wolfie. Optó por un casco con una visera similar a la que usó el comandante clon Neyo en el episodio 3, porque se adaptaba mejor al diseño del emblema del lobo. Wolf ha tenido un aspecto diferente cada temporada. Para saber quién es Boost y quién es Sinker, Boost tiene una marca debajo del visor y Sinker tiene la barbilla gris. Los espectadores con ojos agudos habrán visto antes a los Salinas montando Cancells en la venganza de los Sith durante la batalla de Kaishik. 3PO y R2 siendo atados, es un homenaje a los viajes de Gulliver. La idea también se usó en Willow y la serie animada de los Ewoks. Los primates vistos en Balnav son llamados Hesten. El nuevo casco de Rex es una mezcla del casco antiguo y del más nuevo del episodio 3. Barry Sofie y Ahsoka Tano son parte de la campaña de un Varane. Se pueden ver brevemente la batea espacial durante la apertura de este episodio. Los ATRT que montan los soldados clon en la batea de un Varane tienen el número de la Legión 501 pintado en su lado. Zincos tiene una anguila de Rishi estilizada pintada en su casco, en homenaje a la criatura que atacó su unidad en la luna de Rishi durante su primera misión en el episodio Novatos. La inspiración para los soldados de Umbara, adaptados a la presión, incluyen a los Entraedi de Robotech y los Ardaukar de la Duna de David Lynch. Los cascos alimentan a los Umbarianos con una potente mezcla de gases que los mantiene preparados para el combate, aumentando sus reflejos y agresiones. Ya se habían visto Umbaranos antes. En episodios anteriores de Clone Wars conocimos a Mi Deki. En el episodio 2 y 3, la ayudante de Palpatine es Sleemore, una Umbarana. Pong Krill no fue el primer Besalisco diseñado para la serie. Para la segunda temporada existían ilustraciones del maestro Plum Kill, que al final no se vio en la serie. La forma de flecha en el casco de Apo es un guiño al personaje Apa de Avatar, la leyenda de Aang, serie que Dave Filoni trabajó anteriormente. Una nave espacial separatista en forma de dirigible, vista sobre Umbara, es en realidad un diseño abandonado del episodio 3. El cazador de cabezas Z-95 está inspirado en los cazas del universo expandido presentado por primera vez en Han Solo Starsand en 1979 y representado visualmente por primera vez en Tatooine Manhunt de 1988 utilizando el arte previo de un ala X. Si bien no hay mecánicas visibles que permitan el cambio de configuración, los cazas Zumbaranos cambian de forma cuando aterrizan. Las alas flexibles apuntan a los niveles tecnológicos más allá del estándar galáctico de los Zumbaranos. La agitada conversación de Zinkos con Krill a través del comunicador mientras Harkaze destruye accidentalmente el hangar de la base aérea es un guiño al intento de Han Solo de detener una llamada entrante al bloque de detención AA-23 en una nueva esperanza. Como tributo a la joven Twi'le que conoció en Ryloth en Inocentes de Ryloth, Waxer tiene un dibujo de Numa en su casco. Se creó un alfabeto humbarano entero para estos episodios. El diseño del sable de luz doble de Pong Krill tiene bisagras, lo que le permite guardarlas más fácilmente en su cinturón. Secuestrados es la primera entrega de un arco de tres partes que adapta a la serie de cómics Esclavos de la República, originalmente publicada como seis números de Dark Horse Comics en 2008. La nave Tecora comparte un nombre con un barco de esclavos portugués, de principios del año 1800. El interior del Tecora está muy influenciado por las interfaces de computadora que se ven en el garaje de Luke en el episodio 4. El diseño de la instalación de procesamiento de esclavos de Cadavo fue una idea desarrollada originalmente para los episodios de Ryloth en la primera temporada, pero que quedó fuera. Por supuesto, deberías haber visto el guiño visual y musical de Retorno del Jedi, cuando Luke saluda con confianza a R2-D2, reflejado aquí por Anakin. El togruta que aparece en el episodio se llama Tuk-T, y también es de los cómics originales. Las sillas que se ven en la sala de control de Cadavo son reutilizadas del barco esclavo Trandoshano. En una pantalla de visualización se puede leer en Arabesh Noticias de Sigarrion Esta tarde, dos turistas de Alderan murieron en un accidente de moto deslizadora. Obviamente, pasaron demasiado tiempo en la cantina de Mos Eisley. El diseño HH87 Star Hopper, utilizado por los Sigarrions, se basa en una ilustración conceptual original para la lanzadera imperial desarrollada para el retorno del Jedi. El nuevo diseño del casco de Prebizla sirve para que destaque aún más como líder de la Guardia de la Muerte. En el primero de los guiones, la aldea alienígena debía estar formada por alienígenas de Arcoras, especie vista en el episodio 6. Los soldados de Bo-Katan se llaman los Búhos de la Noche. De hecho, la forma de su casco está inspirada en la forma de la cara de una lechuza. El nombre de Bo-Katan es un guiño del director al apodo del gato de su mujer. El gato de Ani, Boogie, se convierte en Boogie Cat Ani, que se convierte en Bo-Katan. El guión inicial describía el medio ambiente como un desierto, pero en lugar de tener otra variación de un terreno tan claramente conectado a Tatooine, Filoni sugirió que Carlac tiene flores de cerezo japonés, como su aspecto predominante. George Lucas quería a la Guardia de la Muerte como unos moteros, y no como un ejército nítido y limpio. El sórdido bar de Kursan es un diseño que se remonta a la película de The Clone Wars. Es el salón del trono de Ciro, pero muy decorado. Las túnicas de las senadoras de luto son conjuntos existentes, pero de color negro. La especie del barman en los bajos fondos de Kursan se identifica con el arte conceptual común Anacondan. La arquitectura interior de la prisión de la república, vista por primera vez en la tercera temporada, es una versión de Star Wars del panóptico, un diseño de prisión propuesto en el siglo XVIII basado en el concepto de que todos los prisioneros podían ser monitoreados en un momento dado. Obi-Wan usa el nombre en clave Ben mientras está encubierto. El diseño del casco de Hardin, visto en este episodio, se basa en un concepto antiguo del soldado rebelde para el retorno del Jedi. Los números de Cat Bane y Boba Fett tienen un significado, son los números de sus figuras de acción de Hasbro. El nuevo diseño del casco de Reiko Hardin, que consiguió en la Casa de Empeños de Pablo, se basó en un concepto inicial de Boba Fett por Ralph McQuire. Algo que también es encontrado en la Casa de Empeños, es un sombrero de fieltro muy familiar. La pieza del pecho de la armadura de Moral o Eval, es el mismo diseño visto en el General Beers, Los Soldados de la Nieve y Dengar. El yate de lujo personal 3000 que utiliza Hardin, se basa en un diseño desarrollado para la nave del universo expandido de Lando Carrician, Dama Afortunada. El diseño del chatarrero se basa en el diseño diante del sabueso, creado para los productos de sombra del imperio en 1996. Dentro de la taberna hay un póster anunciando que Sebulba firmará autógrafos el sábado a las 10 am. Para usar un hitoriano en el papel del cantinero, Dave Filoni diseñó un traductor especial para su especie. La advertencia de Yoda Anakin, Si te vas, ayudarlos tú podrás, pero su futuro incierto es. Muy parecido a lo que le dice a Luke en el episodio 5, Si ahora te vas, ayudarlos podrías, pero destruirías todo aquello por lo que ellos han luchado y sufrido. Kiera Swan Es un guiño al personaje Elizabeth Swan, de Keira Knightley en Piratas del Caribe. Su reconocimiento dos veces ganadora de la esfera obsidiana es presumiblemente un campeonato, pero el nombre en realidad se deriva de la perla negra, barco de Jack Sparrow. El diseño de Derron se remonta en una pieza de arte hecha para un extraño y colorido alien de la cantina para el episodio 4. Se suponía que el agua, no el gas, debía llenar la cámara en el primer desafío. El presupuesto restringido del episodio requirió quedarse con el dióxis. Los fuegos artificiales y la pantalla holográfica estaban destinados a describir la historia de Naboo. Las imágenes simbolizan el accidente de la nave colonia Grismalt en Naboo, el descubrimiento del mundo por parte de Killan y una tribu nómada que se aventura en las montañas Galo. Estas otras imágenes muestran a la tribu nómada llegando al pico Dilla, estableciéndose ahí y desarrollando una comunidad agrícola en esa tierra. La siguiente imagen muestra el crecimiento de Tid. También se mezcló en la pantalla de fuegos artificiales un símbolo de la república y un texto amarillo retrocediendo que se asemeja al texto de desplazamiento de apertura en las películas de Star Wars. Para aquellos curiosos acerca de dónde ocurre la dirección del canciller dentro del mirador en relación con el diseño del palacio Tid, esta pintura mate del episodio 3 proporcionó la ubicación. La orden de Doku a Gribus aniquila a las brujas, a todas. Suena muy parecido a la orden de Sidious antes de la batalla de Naboo, aniquílalos, a todos. El cementerio de las hermanas de la noche debe parecerse a los árboles que se encuentran en los bosques. Cuelgan a sus muertos momificados en una vaina de pieles de animales que se asemejan a las vainas que cuelgan de los árboles vivos. La apariencia de cazarrecompensas de Asajj Ventress está acentuada con leggings con un diseño que se asemeja un tanto a los pantalones de Han Solo. La placa del hombro tiene una ilustración de una serpiente negra retorcida, elegida ya que las serpientes son criaturas que a menudo la apuntan como peligrosa o malvada cuando en realidad no lo son. ¡Sí que lo son! Dengar es interpretado por Simon Pegg por primera vez. La segunda fue en Battlefront de 2015 y también interpretó a Unkar Plut en El Despertar de la Fuerza. Dengar es visto en su mejor momento con una armadura relativamente intacta, lo que sugiere que el tiempo realmente le ha pasado factura al cazador cuando lo volvemos a ver en el episodio 5. Lats Ratsi es interpretada por Claire Grant, actriz, modelo, fan de Star Wars y mujer de Seth Green. Para el diseño de Chris Mo Pluma, se inspiraron en un arte conceptual de Obi-Wan Kenobi por Ian McKay, para la amenaza fantasma. La boca de cuatro partes de los beluganos se basa, bastante apropiadamente, en la estructura de la boca y en las barbas de una ballena. El nombre de la mascota de Embo, Marroc, está basado en un cabellero arturiano que se transformaba en lobo en el libro La Historia de Sir Marroc, de Alan French. Durante años, muchos supusieron que las envolturas de la cabeza de Dengar era una especie de vendaje inexplicablemente mal aplicado por una lesión. Según George Lucas, el vendaje era más un turbante. El logotipo de apertura es rojo en estos dos episodios finales, para rendir homenaje a Darth Maul y su intensidad. El diseño de la boca de Morley, así como su animación, es un retroceso a un tiempo en que los efectos de las criaturas se realizaban a través de marionetas de mano. En el guión original, Asash iba a estar en un bar de Florrum, frecuentado por los piratas de Hondo o Naka. La forma cyborg de Maul se definió por primera vez en ilustraciones desarrolladas para una novela gráfica de 2005, Star Wars Visionaries. Y eso ha sido todo. Si queréis ver más curiosidades sobre la serie, os dejo una lista al final del video. Para la quinta temporada, no olvides darle like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Si te vas, ayudarlos podrás. Pero su futuro incierto es.